El alto precio de anticipar lo que va a suceder en el programa hace que muchos de los espectadores se enfaden y otros tantos, al saber lo que va a suceder, dejen de lado el programa. No nos vamos a engañar, la magia de pasapalabras se concentra casi por completo en el rosco y desde hace varias semanas sabíamos que tanto Pablo como Javier iban a continuar en el programa, ya que el bote de 1.570.000 euros destripaba el devenir del concurso al completo. El enfado en las redes sociales es palpable, quedarse a una del bote no es ganarlo y con Pablo que se ha quedado a punto ya en tantas ocasiones hemos visto un falso bote que hizo que muchos apagasen la televisión incluso durante días. En esta ocasión la letra S ha vuelto a privar a uno de los participantes de llevarse más de un millón y medio de euros. La buena noticia para los seguidores de Pablo es que no ha sido eliminado como le pasó con escartín y la buena noticia para la audiencia es que vuelve la emoción a la silla azul y al programa en general hasta que Antena 3 se proponga lo contrario.